da positivo, entonces yo acá en este miembro tenía algo positivo, cuando el cuadrado se lo saqué claro la X quedó como descubierta, quedó desnuda ahí y la X es una incógnita y una incógnita puede ser cero, positivo o negativo, entonces yo tengo que seguir manteniendo lo que tenía acá, que tenía un miembro que era positivo, esto se llama primer miembro y esto segundo miembro y esto es separar en términos, es otra cosa, se ponen las barras de módulo y las barras de módulo ahora indican que hay dos respuestas, ¿por qué? porque es que el número sin el signo dio raíz cuadra de 3, entonces ¿cuál va a ser la respuesta si el módulo dio la raíz cuadra de 3? ¿cuál sería la respuesta? una consulta, ¿el módulo siempre va cuando pasamos un número par o con cualquier otro número? sí, el módulo siempre se pone cuando pasamos un número par, por costumbre a veces uno dice el cuadrado porque usamos mucho el cuadrado, pero con 4, con 6, con 8 es lo mismo, como esto al estar elevado exponente en par es positivo, al sacarle la potencia como raíz me tengo que asegurar que sigue siendo módulo y el módulo y el módulo en realidad tiene dos respuestas porque lo que hace es que acá hay algo que sin signo dio raíz de 3, entonces x puede tener dos valores, el positivo o x puede tener el valor negativo, ¿por qué? porque el módulo le sacó el signo o x es igual a menos raíz cuadra de 3 hay dos respuestas, cuando hay módulos salen dos respuestas si uno no hubiese puesto el módulo terminaba contestando una sola y las respuestas son dos si vos a este número lo pones acá, lo elevas al cuadrado, le restas uno te da dos y este también, negativo, acá me quedó el corto y pego, ahí miren, un número positivo acá, elevado al cuadrado da positivo un número negativo elevado al cuadrado también da positivo así que acá como que los dos valen cuando a la raíz cuadrada de 3 la elevas al cuadrado, ¿qué queda? ¿qué queda si a la raíz cuadrada de 3 la elevas al cuadrado? 3 de nuevo, Borges claro, 3 de nuevo, porque la raíz cuadrada se tacha con el cuadrado son contrarios, elevar al cuadrado es lo contrario a sacar la raíz cuadrada entonces, si vos tomás esta pequeña ecuación que yo escribí y reemplazás el más lo voy a sacar, porque ya saben que el más no se escribe reemplazás la x por la raíz cuadrada efectivamente, el cuadrado se tacha con la raíz es una de las propiedades que van a ver ahora más adelante se tacha puedo hacerlo porque son operaciones contrarias digo tachar para que me entiendan pero a veces se simplifica el cuadrado y se simplifica con la raíz que se va y te quedó 3 y 3 menos 1 es 2 o sea que verificó esto es solución pero si pongo esta también es solución si total el menos cuando lo elevo al cuadrado da positivo así que para este valor y para este valor las dos verifican la ecuación bueno me vine un poquito acá porque quise mostrarles cómo queda una respuesta irracional no todo da lindo no todo me va a quedar la raíz cuadrada de 4 la de 9 la de 16 tengo que acostumbrarme que hay estos números y esos números quedan así cuando vos escribís estos dos se dice que la solución porque piensen que se lo puedo poner en una consigna solución exacta vos no tocaste la raíz de ese número solución exacta y si yo te lo pido yo la consigna puede decir escriba una solución aproximada una solución aproximada sería esto una x es más o menos lo que da la raíz cuadrada de 3 mirá que interesante quedó todo y ahí vas a aplicar lo que te enseñé antes de truncar porque mi consigna dice que quiere que ponga una solución aproximada entonces buscan la raíz cuadrada de 3 buscan la raíz cuadrada de 3 cuánto da el que tiene calculadora y díganme dos decimales otra 173 173 muy bien da 1,73 y acá del 3 viene un 2 por eso queda bien 73 ahí truncaste y lo dejas con error por defecto porque es menos pero acá me entusiasmo un poquito poner un 2 porque atrás del 2 viene un 0 y ya cuando hay un 0 es como que ya es casi nada esto ya es despreciable se dice entonces ahí por ahí naturalmente dejo 3 decimales uno medio que lo va mirando y acá en vez de poner el igual se acuerdan que tenía un simbolito que era aproximado ahí aproximadamente esa es una solución pero está la otra que es la negativa y las dos valen muchas veces habría que declarar coloquialmente que que es error por exceso o alguna cosa no eso lo digo ustedes normalmente ya lo aprendieron que vos truncaste el número en uno o dos decimales que generalmente la consigna lo pueda decir eso es para que todos contestemos lo mismo porque además después si el ejercicio sigue suelen tener diferencias entonces te dicen a mí me dio 2,14 y el libro dice la respuesta dice que da 2,16 claro se preocupan porque dice coma 14 y coma 16 que es casi nada lo importante que te dio 2,1 eso esa diferencia a veces viene porque uno tomó tres decimales y otro tomó uno y el otro lo truncó y no lo redondeó entonces nosotros ya nos pusimos de acuerdo según la consigna tomaremos o dos o tres decimales y nos fijamos quién viene atrás así que como acá viene un cero listo es error por defecto es menos del real perfecto gracias así que esto es solución aproximada y esto es solución exacta muy bien ¿por qué? una pregunta ¿por qué cuando cuando lo último que te quedó la raíz la raíz de vuelta le pusiste al cuadrado o sea ¿por qué? ¿por qué está al cuadrado otra vez? si había pasado para el otro lado eso no entendí no porque volví a la original y verifiqué cuando vos tenés que verificar una ecuación vas a tomar la original no la que hiciste acá porque acá podés haber ya cometido un error vas a tomar la original y en la ecuación original fíjate que reemplacé la X por lo que me dio el resultado de la X que fue la raíz de 3 ¿ves? ahí lo estoy poniendo en color entonces lo demás lo respeté como está vos decís mirá que la solución me dio la raíz de 3 bien yo voy a ver si es cierto que la encontraste bien entonces cambio la X por la raíz de 3 dejo el cuadrado dejo el 1 igual a 2 esto es verificar y hago la cuenta aunque no la terminé la verificación ¿por qué? porque una verificación ahora les voy a preguntar algo una verificación se hace hasta terminar la cuenta de un lado y te tiene que dar igual del otro entonces ahí simplifique como simplifique el cuadrado con la raíz me quedó 3 3 dice que le reste 1 y aunque vos lo veas muy evidente porque lo estás viendo ya me dio no hay que terminar hasta acá 3 menos 1 2 una cosa que quede verdadera como me quedó acá es porque dio bien si un ejercicio está mal resuelto te salta porque te da algo falso suponete que acá me hubiese quedado 4 igual a 2 falso ¿y por qué? y porque algún error debo haber cometido esto es una forma de verificar que lo que yo dije acá son las soluciones imaginate que estas son las soluciones exactas sin tocarlas bien si yo toque usar a las aproximadas ¿me va a dar bien? no, no me va a dar bien no me va a dar 2 porque acá yo lo corté el número y es menos del verdadero entonces al verificar no serviría por eso se deja la solución exacta ¿se entendió esto? sí bien una consulta lo del módulo cuando vos decís que queda módulo es siempre cuando se pasa una potencia par sí ese es el punto y cuando se pasa una potencia impar nunca te va a quedar módulo no es así muy bien ¿sabés? que digo yo que las impares son re buenas las impares a ver es que me copio esto ¿sabés? mirá raíz cuadrada de 3 existe si querés tengo que poner aproximado para mostrarte que existe tengo la pongo en una calculadora y me da 1,73 acordate que son irracionales 2, 0, 5 no va a repetir nunca aunque te parezca porque ahí si la mirás medio que termina con un 0,8 pero es casualidad y no hay más lugar en el visor esa tiene solución si la misma raíz pongo la misma para que se vea la diferencia le pongo un menos tengo que poner que la raíz cuadrada un número negativo no existe me busco el simbolito de la de la vuelta para no escribir tanto bien ahora pongo una raíz impar a ver la busco acá la raíz impar mira para eso me vengo acá ve ahí y busco esta cúbica de menos 8 una raíz cúbica de menos 8 es tan buena que da menos 2 tiene solución y mantiene el signo y busquemos otra raíz impar irracional si querés a ver busco una raíz no pero vamos a poner una que le ponga yo el índice acá una raíz séptima mira nunca usamos raíz séptima pero ahora sí nos puede ser y acá pongo un número positivo y le pongo de 6 también existe la tendré que buscar en la calculadora sí hay que usar una tecla especial para sacar la raíz séptima y acá pondré el resultado aproximado porque eso es un irracional pero tiene solución a ver que me da con 0, seguro imagínense ahí entonces la raíz de índice par positiva tiene solución positiva la raíz de índice par 2, 4, 6 acá negativa no existe y las impares existen todas la raíz cúbica de 0 también 0 la raíz séptima de 0 0 la raíz de 0 siempre 0 en cualquier índice pero las impares existen todas y no tienen problema con el signo porque el del número positivo da resultado positivo la del número negativo da resultado negativo en cambio las pares son el problema está una que existe y la otra que no existe ¿se entendió? sí, sí no te pares con un número negativo digamos ¿no? no existen índice par y radicando negativo no existe bueno cuando pregunto cuáles son las operaciones con los números ya te los presenté a los números hay una actividad para hacer de de marcar con una cruz si él pertenece al conjunto después los miramos que va a ir de tarea las operaciones siempre los chicos te dicen cuatro las operaciones son seis cuatro son las operaciones básicas las básicas lo que ve un chico de primer grado de segundo suma resta multiplicación división bueno son adición el verdadero nombre sustracción multiplicación división y después aparecieron potenciación y radicación son seis operaciones que son cada dos dos contrarias restar es lo contrario a sumar dividir es lo contrario a multiplicar y sacar una raíz cuadrada es lo contrario a la potencia por eso cuando tenés que cancelar un número que suma se cancela con uno que resta un número que multiplica se cancela con uno que divide y una potencia se cancela con una raíz yo un número que suma no lo cancelo con uno que divide no tiene nada que ver tiene que ser la operación contraria yo a veces digo como que yo te doy te doy unas indicaciones parate abrí la puerta y después cerrá la puerta entonces vos abrí la puerta cerrá la puerta por ahí no la hacés si yo la contradije la anulé abrí la puerta cerrar la puerta volví a su origen pero si digo abrí la puerta y andate y no son dos cosas distintas no se van a anular acá para anular o cancelar que ahora lo van a ver tienen que ser suma con resta por con dividido y potencia con raíz ahora lo vamos a ver porque es muy importante lo muestro por ejemplo para darte una idea ahora si querés lo podés sacar ahora Cesar antes que sea tarde ¿cómo? a mí me hablaron ay no disculpa no disculpa comenté para sacar al perro y me olvidé que tenía el micrófono miren A le sumo el B y divido por el A no hay que tirarse a la pileta yo te voy a dar un ejercicio que adoro de tarea no me importa que se equivoquen en todos yo lo adoro ese ejercicio porque te hace pensar solamente con un verdadero falso pero te hace pensar y enseñarles que no se tienen que apresurar a veces porque parece que verdadero falso sea una cosa muy sencillita claro hay dos opciones o es verdadero falso pero es increíble cómo se equivocan porque se apuran miran mal por ejemplo el A y el B se dice sumandos porque están adentro de una suma o términos se están sumando el A está dividiendo ahí es donde yo te digo se sobreentiende que A no es cero porque si no no podría estar dividiendo si uno hace pocos ejercicios y está como muy formal bueno imagínate estoy publicando un libro bueno vamos a tener el cuidado de poner que A tiene que ser distinto de cero pero bueno cuando vemos muchos ejercicios por ejemplo el verdadero falso hay tantos ejercicios que no está sacada a rato se dice una sola vez los divisores no son nulos bien si B fuera cero A podría ser cero o no A y B claro A no es cero como la repite y acá arriba acá no va a ser y B puede ser cualquier cosa total está en el numerador arriba en el numerador no me interesa lo que tengo que asegurarme es que el denominador no sea cero bueno eso les decía que cada vez que tengamos letras dividiendo vamos a aclarar o no vuelvo a decirte si yo esto en un ejercicio no lo pongo es porque se sobreentiende que no vale cero si no no tendría la expresión no tendría sentido porque cero dividirnos por cero no existe ahora lo que quería mostrar que tienen que aprender a distinguir que A es un sumando y A este acá está como divisor está dividiendo entonces con el ejemplo que dije abrí la puerta y salí no hay contraorden son dos cosas distintas no se va a anular en cambio A y B y A no se pueden simplificar a veces cometen el error porque acordate que para hacerte pensar a veces hay que hacer trampitas no hay que pensar que todo es lindo yo te pongo acá este ejercicio y la consigna dice simplifica la siguiente expresión simplifica la siguiente expresión y vos no te tenés que tirar a la pileta porque yo dije simplifica tu respuesta tiene que ser no se puede simplificar y el que está distraído como yo dije la palabra simplificar va a ser esto y eso es una barbaridad porque el A es un sumando y el A acá abajo es un divisor ¿se entendió esto? esto está mal y si yo te pongo verdadero o falso a esto tenés que contestar falso estoy simplificando dos números que no tienen nada que ver ¿se entendió? ¿y cómo tendría que ser para que sí se pueda? hasta acá si yo te doy esto esta raya está mal falso horrible no lo tengo que poner falso y si no no tengo que ser nada no se puede simplificar esto está mal ¿cuándo se podría simplificar? mira ahí ahora sí ahora está divino ¿por qué? porque hay un número A que multiplica B y a su vez divide a ellos entonces como un A es un factor factor multiplica el de arriba a la B factor es porque multiplica y el otro es divisor se puede simplificar ahí sí que son operaciones contrarias una A está multiplicando y la misma A está dividiendo si a la edad de ustedes les pido que la multipliquen por 3 y después que hicieron la cuenta les digo que la dividan por 3 a la cuenta entonces no van a hacer nada total volviste para atrás multiplicar por 3 y dividir por 3 vuelve al origen entonces ahí podés simplificar porque uno es factor y el otro es divisor ¿se entendió? y ahí quedaría o sea en ese caso queda la B sola exacto en la B nada más el resultado de esto es igual a B ah está bien bien y la rayita simplifica bueno con una rayita simplifique los dos bien miren las 6 operaciones con los números reales no vamos a ver otro conjunto así que ahora estoy preparado para que me aparezca cualquier número bien aparece un ejercicio combinado con un tutti frutti acá para repasar un poquito ¿qué estaría bueno que hagan ustedes con este que está resuelto? que lo hagan con calculadora y se pongan a prueba pero hacerlo con calculadora imagínate que yo te tomo un ejercicio de esto no es que quiero que acá me pongas 21 o sea tenés el ejercicio y acá me pones el resultado porque hiciste todo con calculadora en el aire no cero punto ¿qué pasó? ah se te acabó el tiempo de sesión pero ahí sí, sí ah miren un ejercicio combinado uno tiene que tiene que usarse la herramienta que es la calculadora pero hay que saber venderlo hay que venderlo a quien te va a corregir lo primero que hay que hacer es separar en términos me encanta y separar en términos digo soy fanática de separar en términos acá no me va a dejar no no voy a poder ahí uno dos tres términos cuando vos descansés después de hoy el fin de semana la tarde la noche cuando vos te das tiempo copiarlo de acá y ponértelo a hacer solo porque hay uno solito creo y es para que vos ensayes un poco con la calculadora parece una tontería pero la calculadora no están siempre acostumbrados a usarla y de golpe van a tener dudas cómo hago a la menos uno o no me dio y tenés calculadora y no te dio porque a lo mejor no le pusieron este paréntesis que era fundamental o no supiste cómo elevar a la menos uno bien y un problema que tiene este ejercicio que no lo tiene la calculadora perdón que lo por más que tenga calculadora el problema lo tenés no hay en la calculadora cómo traducir los números mixtos los periódicos los periódicos puros o mixtos esto dice 0,3 con arquito miren 1,3 con arquito hay dos números que no no se hacen con calculadora yo no sé cuánto es 0,3 porque la calculadora no me lo traduce y lo podrían hacer y no lo hicieron los que fabrican calculadoras los que programan podrían ponerle que la calculadora me lo traduzca porque es una regla es un teorema una fórmula y sin embargo no está ¿alguien se le acuerda cómo se pasa 0,3 con arquito? no no entonces yo te tomo un ejercicio de eso y la verdad quedamos bloqueados porque no sabemos cómo se pasó a fracción es una regla que es normal que te la olvides la viste la tenés que haber visto en el secundario en segundo año es 0,3 0,3 0,3 con arquito lo digo más o menos después lo puedo adjuntar con un archivo que les voy mandando con arquito que le tengo que poner en el arquito se pone el número que ves sin coma y sin arquito ¿qué ves sin coma y sin arquito? ¿qué verías? sin coma y sin arquito ¿qué número ves? que le saca la coma y le saca el arquito ¿qué número ves? 0,3 0,3 0,3 sin coma y sin arquito veo un 0,3 pero como el 0 no se escribe pongo 3 en el numerador de una fracción 3 y abajo va abajo va 9 tantos 9 como cifra tenga el arquito como el arquito es de una sola cifra acá va un 9 después te la voy a mandar bien porque acá no está puesto y si no lo investigan así de simple ¿eso lo convertiste en eso? sí el número periódico pasa a fracción por eso los números periódicos son racionales porque se pasan a fracción en cambio los irracionales no el número 0,3 con arquito equivale a 3 novenos porque si vos haces 3 dividido 9 te da 0,33333 ahora bien otra cosa es que 3 novenos se simplifique no sé por qué me está poniendo esa raya ¿saben? pero ¿por qué 9? ¿cómo hiciste para saber? porque es un teorema es una regla que se estudia de memoria que los matemáticos descubrieron cómo pasar un número periódico a fracción ¿entendés? lo descubrieron es como ¿por qué aplicamos el teorema a Pitágoras? bueno descubrieron está demostrado es una regla 3 novenos ahora 3 novenos se simplifica por 3 ¿cuánto queda? 3 un tercio 3 novenos un tercio un tercio esto después lo pueden investigar son dos casos ahí están diciendo en el chat que estás seleccionando la opción de subrayar arriba donde tenés las letritas que están negritas ahí estás muy bien que gracias que tengo colaboradores ahí está me saca en el chat muy bien muy bien al que estuvo y yo porque además me concentro dando clase y no miro ahí miren esto simplificado es un tercio que es una fracción equivalente simplificada un número que está en periódico vos no podés hacer nada es un conjunto irracional racional pero vos no podés sumar restar multiplicar con el arquito porque el arquito es como un invento para poder truncarlo poder anotarlo se tiene que pasar a fracción porque es así porque es una un teorema que pasa el número y si efectivamente vos dividís 3 dividido 9 o dividís 1 dividido 3 te va a dar este número o sea que lograste pasar el número con coma a fracción de ahí que el ejercicio fíjate que dice un tercio creo que están explicados abajo dejame que me acuerde ahí sí ahí está mira me estoy gastando escribiendo la página bueno no se puede agrandar más ¿no es cierto? se tiene que ver así tenés que abrirlo tenés que abrir el pdf donde está arriba que hay una impresorita chiquita en la barra negra el del lado el de la izquierda el de la izquierda te bajás el pdf y lo abrís cuando se te baja pones abrigo ah lo descargo y ahí lo abrís entero y se va a ver todo bueno ahora lo dejo y si no hay donde dice el 100 podés agrandarlo pero dentro de ese espacio claro agrande eso en ese espacio claro bueno yo acá hice los cálculos auxiliares me había olvidado ¿no? el cálculo auxiliar es también muy fanática que hay cosas que hay que explicarlas aparte para justificar de dónde vienen un número este es periódico puro y este también es periódico puro porque atrás de la coma empezó el arquito faltaría poner un mixto justo acá no hay en la expresión este tiene parte entera cero y este tiene parte entera uno esa es la diferencia la regla dice que se pone el número que ves sin coma y sin arquito si yo le saco la coma y le saco el arquito veo un 0.3 como me dijeron pero como 0.3 es 3 pongo 3 siempre se le resta es una regla esto la parte que no tiene arquito la parte que no tiene arquito y acá el que no tiene arquito es 0 y se divide por 9 por la cantidad de cifras que tiene el arquito por eso un 9 como 3 menos 0 es 3 queda 3 novenos simplificado un tercio esta es el número que veo sin coma y sin arquito 13 se le resta el que no tiene arquito 1 y divide por un 9 siempre divide 9 siempre divide 9 pero pueden ser 2 9 3 9 4 9 depende acá si hay una cifra o 2 no entiendo no entiendo por qué 9 por qué por qué porque es es una regla de una demostración matemática es así es una regla descubierta la pregunta siempre es 9 siempre es 9 siempre es 9 o 99 o 999 para cada arquito vale 9 cada cifra del arquito es un 9 claro los dos tienen un solo cifra por eso es un 9 siempre se le resta siempre se le resta lo insólito es cómo se dieron cuenta cómo descubrieron este bueno chicos no tenían whatsapp viste cómo se entretenían no tenían facebook o si dijera 34 si dijera 34 periódicos serían 99 exactamente si acá fuera 34 con el arquito en 34 acá va 99 está bien vamos a hacer uno que acá justo el ejercicio no tiene mirá si fuera así a ver voy a poner acá un 12 y el arquito se lo dejo si me deja al 3 que le voy a le voy a hacer la peor de la peor ahí un 6 ese es un número mixto mixto parte entera 0 vamos a ponerle un 4 4,12 que no se repite y 3,6 que se repite el periodo es 36,36 o sea aparece 4, aparece el 1 aparece el 2 y después empieza 36,36,36 es la peor que te puede pasar para explicarte con lo que entiendas esto entendés todas este número periódico viene de una fracción de dividir dos números ese número periódico viene de dividir dos números para saber cuáles son esos números la regla que descubrieron los matemáticos es la siguiente me van a ayudar yo voy a hablar y ustedes me dicen se pone todo el número que ves sin coma y sin arquito 4,12 4,12 3,6 correcto todo lo que ves 4,12 me lo dijeron muy bien 3,6 le resto siempre le resto lo que no tiene arquito 4,312 4,1,2 en el orden en que está tiene que ser 4,1,2 lo que no tiene arquito es el 4 el 1 y el 2 ¿se entendió? sí a todo el número que veo 5 y sin arquito se le resta lo que no tiene arquito 4,12 divido por tantos nueves como cifras tiene el arquito ¿qué pongo? 3,99 2,9 2,9 y tiene que ahora por ser mixto lo que pasa que los dos que estaban en el ejercicio no es mixto se le pone ceros por la parte no periódica se le pone ceros por la parte decimal no periódica 2,2 ceros exacto lleva 2,9 por el 3 y el 6 y 2 ceros por el 1 y el 2 lo que pasa es que los que están en el ejercicio justo son puros como son puros no tienen esto entonces no hay ceros repito esta es lo máximo que te puede pasar al número que ves exagerado el número que puse para aprender todo el número que ves sin coma y sin arquito se le resta lo que no tiene arquito y se divide por nueves y ceros nueves y ceros van cuando es mixto si no van nueve solo cuando es puro van dos nueves por el periodo y dos ceros por la parte esto se llama parte no periódica el 12 el 12 parte no periódica bien vamos a hacer esta cuenta feita pero vamos a hacerla miren el que tiene me acompaña ¿por qué lleva más de un 9? esa parte ¿por qué lleva más de un 9? porque por el arquito lleva por cada cifra un 9 como el arquito es 3,6 de dos cifras van dos 9 y por este también si a este supone vamos a sacarle uno vamos a hacerla más corta le saco ahí acá si le saco acá saco el 1 lo estoy cambiando acá le restaría 42 nada más ¿ves? la parte que no tiene arquito pero ahora la parte no periódica es dos solo entonces va un cero sería un solo cero ahí ah está bien bueno así de paso hago menos cuenta miren 4,2,3,6 le resto 42 da 4,194 esta regla vale para todos puro mixto la diferencia entre el puro y el mixto que lleva 9 solos o 9 y ceros y abajo va el número que ves 9,9,0 bueno esa fracción que nunca hubiese podido sacarla mentalmente si la dividen les va a dar efectivamente 4,2,36,36,36 no falla la regla si tienen para probar prueben 4,194 4,194 lo voy a dividir por 90 si no me equivoco 4,2,36 periódico por 90 no dije mal por 900 lo vas a ver que te da 4,2 y empieza 36,36,36 y no falló ¿viste? o sea esa regla que aprendemos de memoria y que fue normal que se la olviden porque si la viste la viste en segundo año el secundario nunca más se vuelven a usar los periódicos entonces un número que es periódico se transforma con esta regla que siempre es la misma todo el número que veo sin coma y sin arquito le resto lo que no tiene arquito 4,2 42 sería y van 9 y ceros abajo el cero va si es mixto si no van 9 solos y efectivamente encontré dos números enteros enteros que divididos me dieron el número periódico o sea si no tengo las fracciones fácil pasar a coma porque divido el numerador con el denominador y pasé a coma lo interesante fue cómo pasar el número que estaba en coma a fracción bueno ¿cómo se lee ese número 4,236 periódico en la forma coloquial para que se entienda que el claro si yo digo 4,236 periódico y que se entienda que el 2 no es periódico y la parte periódica es el 36 4,236 periodo en 36 4,236 y se aclara periódico en 36 o de periodo 36 entonces sobreentiende que el 36 lleva el arquito una pregunta para toda esa ecuación que como que lo terminó siendo lo mismo el número más o menos eso no entendí bien o sea que agarraste un número que terminaba en periódico y después de toda la ecuación terminó siendo otra vez más o menos lo mismo o no porque después daba 4,236 no no es que parece lo mismo es lo mismo este número que yo puse a la izquierda sí en decimal expresión decimal es esta fracción este número y suponete que yo te pongo verdadero o falso que esto es igual a esto ah está bien sí claro es el mismo número no es que sirve para algo específicamente sino como para saber si está bien no sirve para sacarte de encima esto porque nadie hace un ejercicio combinado con esto y yo te tomé acá un ejercicio combinado viste que vamos a volver al ejercicio o sea uso la fracción en lugar de ese número claro que haces nosotros no sabemos multiplicar con arquito acá dice 0,3 multiplicado por 1,3 no sabemos multiplicar con arquito entonces estás obligado a pasarlo a fracción y lo pasás con la regla de recién así que pasé en cálculo auxiliar que está explicado este número pasé este eso es los periódicos que era lo peor de este ejercicio ¿por qué? porque ahí la calculadora no te salvaba vuelvo a decirte esa regla que yo hice recién la podría tener tranquilamente la calculadora habría que hablar a ver con alguien pero ¿por qué no lo pondrán y por qué no es tan usado esto pero esto podría tener el programa si la calculadora hace cosas más difíciles todavía que esto y me podría pasar pero bueno no entonces todavía lo tenemos que hacer a mano ¿qué hice con un quinto? como es división la división de una fracción pasa a multiplicación dando vuelta a la fracción y acá sigue resolviendo acá si lo miro repetí lo mismo no me gustó ya podía haber puesto 4 por 1 a 4 y 3 por 3 9 no bajarlo igual perdón ¿qué pasó? ¿por qué se convirtió en multiplicación esa? perdón porque es la regla de la división toda división pasa a multiplicación dando vuelta es una propiedad de la división se juntó con la fracción esa claro el dividido pasó a por y se invierte el inverso de un quinto es 5 el 1 iría acá abajo viste que no se escribe ah está bien está bien me va a costar acordármelo o sea ahora lo entiendo pero después no pero ahora a medida que practicamos y si fueran dos quintos si fueran dos quintos cinco medios iría cinco medios ah está bien ah sí claro el cinco va arriba y el dos abajo claro sí sí miren acá el un quinto este quedó igual en este término y qué tiene este este tiene un número decimal pero no es periódico no tiene arquito es simplemente una fracción decimal esto lo ve en la escuela primaria no la escuela primaria no ve pero sí ve los números decimales exactos se llama 0,4 decimales exactos es 0,4 0,4 pasa a fracción ¿por qué lo paso a fracción? porque todo está en fracción el ejercicio va a estar con fracción ahora con la calculadora lo puedo pasar pero era menos era menos porque en el cálculo auxiliar lo traje sin el menos vos en la calculadora pones 0,4 igual lo escribís 0,4 y tocas el igual y tocando el shift del ABC la calculadora te lo pasa a fracción no necesitas saberlo vos porque te lo hace la calculadora el que tiene calculadora me dice que le da 0,4 2 arriba de 5 2 arriba y 5 2 quinto efectivamente y lo hizo la calculadora pero la calculadora no solo te lo pasó a fracción por eso dice la tecla ABC porque va y juega del decimal a la fracción sino que además la simplificó si yo la hubiese hecho a mano o sea no tengo calculadora me están tomando algo lo tengo que hacer a mano la regla cuando no es periódico es el número que ves sin coma y sin arquito va arriba ¿cómo se llama esa opción de la calculadora? shift ahora no usé el shift puse 0,4 y directamente toqué el ABC hay otra forma de que no sea el ABC porque yo en la calculadora no tengo ABC claro yo tampoco te me bajé la científica en el celular pero no voy a buscar otra mejor capaz puede ser que sea es raro que no si son científicas no tengan esa tecla la otra forma es a mano como voy a hacer ahora 0,4 sin coma y sin arquito es 4 va acá arriba el número que veo y abajo va la unidad la unidad el 1 siempre el 1 no es periódico este seguido de tantos ceros como cifras decimales hay una como hay una sola cifra decimal divide por 10 o sea 0,4 en fracción es 4 décimos y después simplifique que es 4 décimos y 4 se divide por 2 da 2 y 10 dividido da 5 lo que hace la calculadora que directamente te da simplificada esas se llaman fracciones decimales exactas no son periódicas son exactas ¿por qué iba el 1? porque es una regla como estos 9 claro es así siempre acá divide por 10 por 100 por 1000 siempre el 1 con un 0 con 2 con 3 siempre fracciones decimales exactas y estas son fracciones decimales expresiones decimales periódicas o es periódica o es exacta si es periódica si es esta regla y si es exacta si es la del 1 con el 0 con el 100 con el 1000 expresiones decimales periódicas sería la primera si y la otra expresiones decimales exactas profe es decir si sería 10,4 serían 2,1 no 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 el 1 es siempre uno solo si acá fuera 10 acá sería 10,4 en el numerador 104 y abajo va 10 porque es la unidad seguida de un 0 porque acá hay un solo cifra decimal es 104 sobre el 1 y un 0 ahora si el 4 estuviera con un 3 34 parte decimal sería 1034 o sea el número que veo sobre la unidad seguida de dos ceros porque van los ceros por el 3 y el 4 pero ¿se entendió? hola el de el de 1034 dividido 1034 dividido no perdón primero había uno que decía 104 dividido 10 antes de este sí me da 10,4 o sea claro en fracción en fracción como lo como lo pones porque ahí lo habías pasado a dos quintos la anterior en este caso no claro hay que ver si se simplifica el que había puesto antes era sin el 3 104 dividido 10 sí ahí bueno se simplifica ¿por qué? porque son pares por lo menos el 2 lo divide 104 dividido 2 te da 52 ah lo hace simplifico y el 10 dividido 2 5 quedaría así ah está siempre un resultado tiene la fracción simplificada aparte cuanto más chico es mejor esas son las fracciones decimales entonces acá 0,4 escuchen bien es 4 sobre 10 4 sobre 10 4 sobre 10 se simplifica y da 2 quintos negativo 2 quintos negativo pero ¿por qué dice 5 medio negativo? porque el menos lo dio vuelta es la otra cosa que da vuelta a las fracciones 2 operaciones dan vuelta a la fracción cuando divide que pasa por o cuando el exponente es negativo cuando el exponente es negativo primero pase esto a fracciones está explicado abajo porque dar vuelta un número con coma es muy engorroso entonces miren acá está explicado ves que lo tomé el menos acá pero en realidad para el cálculo de la ciudad no hacía falta 0,4 es 4 sobre 10 no es periódica va el número que veo que es 4 y va la unidad que es el 1 con un 0 ahora 4 y 10 se simplifican por 2 4 dividido 2 2 10 dividido 2 5 y esta es la fracción más simple que hay pero esta fracción está elevada a la menos 2 cuando hay exponente negativo se saca el exponente negativo fíjate que no está más el negativo dando vuelta a la base dar vuelta a la base se llama invertir invertir es dar vuelta no cambiar el signo por eso sigue siendo negativa el 5 va arriba y el 2 va abajo para pasarlo a algo normal que es elevar al cuadrado y ahí elevo al cuadrado me faltó el resultado acá mira menos al cuadrado más acá va más 5 al cuadrado 25 y 2 al cuadrado 4 25 cuartos es todo el cálculo este 25 cuartos ahí está no acá ahí este número primero estaba con exponente negativo ves esto que repito dos veces no me gusta no sé por qué lo dice así este estaba en fracción fui a cálculo auxiliar lo pasé de decimal a fracción la simplifique a la fracción y como tenía exponente negativo la di vuelta para que quede positivo y ahí elevé menos al cuadrado más 25 cuartos por un quinto 25 cuartos por un quinto 25 por 1 25 5 por 4 20 y terminó el término cada término tiene su resultado pero ahí pareció otra vez que se simplifica si tienes la calculadora que tiene el ABC ponés 25 20 y simplifica sola si no la tenés que simplificar a mano 25 dividido 5 5 y 20 dividido 5 4 y el último después lo van a poder mirar tranquilos miren la raíz es cúbica el número es 2 novenos ya está y un número que hay que pasar a fracción 0,75 está explicado abajo es 75 sobre 100 simplificado da 3 cuartos después que tengo 3 cuartos hice esta división con la calculadora puede ser y dio 827 a 827 le sacamos la raíz cúbica por eso la raíz cúbica de 8 2 y raíz cúbica de 27 3 y ahora este exponente que está a la menos 1 hay que invertirlo a ver que hice acá miren el menos está fuera en vez de 2 tercios 3 medios y que pasó con el 1 y no lo escribí porque todo número elevado a la 1 queda el mismo número entonces ni me gasté en ponerlo en cambio acá fíjate que se puso positivo para acordarse que había que elevar y una vez acá falta multiplicar bueno mira 4 por 1 4 3 por 3 9 raíz cúbica de 4 2 raíz cúbica de 9 3 y ahora falta esta multiplicación 2 directo 2 por 5 igual usan la calculadora lo único que no tiene la calculadora es el periódico y lo único los que me dicen que descargaron que no tenga el ABC 2 por 5 10 3 por 1 3 y resultado final de una sola vez por eso no está ni hecha la cuenta porque no vamos a hacer la mano en la fracción es así que necesita la tecla ABC bueno pero de última hay calculadoras una se llama Kenco creo es son chinas se compran en una feria en una feria se compran son baratas y cumplen la función para lo que nosotros necesitamos y trae la tecla ABC siempre miren pero trae porque la verdad que fracciones es medio pesado ponerte a hacer esto a mano se lleva mucho tiempo que es valioso para hacer otras cosas entonces en la calculadora directamente 10 tercios más 5 cuartos menos 3 medios igual y sale el resultado esto tiene una pregunta perdón hoy después de todo el repaso que vimos de los números y de todos los tipos de números que hay y empezamos a ver esto este tema se llama operaciones de fracciones ¿no? para saber decimos más general porque hay hay positivos negativos hay periódicos operaciones con números reales ese sería el título ah ahí va perfecto viste que reales son todos en este ejercicio el único número que no apareció es un irracional hay hay positivos si hay negativos si hay fracciones si pero no aparecieron en este ejercicio pero ahora vas a ver el que viene no aparecieron irracionales pero el ejercicio le decimos operaciones con reales que es lo que estuvimos viendo como presentamos todos los números lo que hicimos es mezclarlos para operar con las operaciones o sea ¿cuál fue la idea? números reales mezclados con las operaciones que yo te había nombrado acá arriba bien ahora veamos con qué sigo acá estos son los cálculos que fue explicando y ahí muy importante creo que tendría que descargar a ver porque esto de verlo así fraccionado pero acá me aparece esto porque ese es el tipo de archivo lo podés poner en el escritorio si no pero lo tengo que guardar claro lo guardás y lo abrís con la computadora ya ahí abajo ya te lo abré en realidad yo lo tengo en el Word que armé pero bueno es una forma que estoy revisando que se haya pasado todo bien porque nos pasó hay cosas que estamos modificando que se descompaginaron ahí está miren ahí muy importante esto yo ya una lectura esa va a ser la tarea un ejercicio que van a ver yo necesito que recuerden que cuando están una operación en sumar hablan de sumandos y que el resultado es lo que se llama la suma si yo digo hoy la profesora enseñó la suma en realidad está mal dicho yo enseñé la adición porque el resultado se llama suma pero todos bueno lo decimos mal como me cuesta sumar y restar bueno la adición y la sustracción sería ¿qué propiedades cumple la adición? la adición es muy buena es conmutativa el orden de los sumandos no altera la suma es lo mismo A más B que B más A y ahí tenés un ejemplo es asociativa ¿qué quiere decir? que si tengo tres números va a dar el mismo resultado que empiece sumando el dos con el uno y después con el tres que por comodidad no sé sumes el uno con el tres y después le sumes el dos como que lo vas agarrando como te conviene mientras sea suma está todo bien eso se llama asociativa porque los agrupe distinta manera ¿y qué tiene la adición? el elemento neutro que es el cero es neutro porque un número sumado con cero o cero sumado con el número sigue siendo el mismo número hasta ahí se entendió ¿no es cierto? sí bien la sustracción ya es más delicada y no cumple sustracción no cumple casi nada miren primero hay que saber que la sustracción es entre dos si yo te digo seis menos dos menos nueve es un combinado no es una resta la resta es entre dos a menos b igual a c donde a es minuendo b sustraendo c es la resta minuendo y sustraendo es conmutativa no cumple la conmutativa a por b perdón a menos b está medio chiquito a menos b no es igual a b menos a y el ejemplo esto se llama contraejemplo es más fácil demostrar que algo es falso que mostrar que es verdadero los matemáticos pasaron años demostrando teoremas para matemáticas cuando ustedes me dicen ¿y por qué vos nueve? porque los matemáticos ya lo demostraron es como la vacuna ¿viste? vas y te la aplicás no estás preguntándote por qué entonces confías en la demostración años haciendo demostraciones entonces estas son propiedades que se cumplen o no se cumplen para decir que no se cumple es más fácil mira puse un ejemplo ahí está 4 menos 3 me da 1 mientras que 3 menos 4 es menos 1 ¿listo? no se cumple la conmutativa y con un solo ejemplo te lo demostré si yo digo todos los alumnos que tengo en primer año de esta materia todos viven en Capital Federal yo generalicé algo al primer alumno que me diga no profe mire yo vivo en San Justo listo ya está la oración es falsa porque encontré uno que no la cumplía entonces es más fácil demostrar algo que es falso que demostrar que es verdadero todo lo que es verdadero tiene demostración en matemática entonces no se cumple la conmutativa bien propiedad asociativa hay 3 números que se están restando no es una resta es un combinado pero tengo que tomar 3 números bueno no podés venir a tomarlos como vos quieras vos no podés poner el paréntesis en cualquier lugar si no tiene paréntesis tenés que hacer en el orden en que está justo acá están los dos con paréntesis pero si fuera sin paréntesis tenés que hacer 12 menos 4 y lo que da menos 3 como si estuvieras leyendo ahora si yo te pongo el paréntesis entre 12 y menos 4 y acá se lo pongo entre 4 y 3 son dos cuentas distintas la resta no es asociativa fíjense que acá da 5 y en el otro dio 3 11 nada que ver cuál es el elemento neutro tiene un neutro si como sustra como sustraendo o sea restando como no se puede dar vuelta ahí es neutro porque no alteró el resultado que tenía la multiplicación es como hermana de la suma es buena como la suma cumple fíjense se llaman factores se pueden multiplicar todos los números que quieras A por B por C por D todos los números que quieras y el resultado se llama producto cumple la mayoría de las propiedades es conmutativa sí es asociativa sí tiene elemento neutro sí lo único es el 1 12 por 1 1 por 12 es 12 el que no cambia el resultado es el 12 y acá puse un ejemplo que es cuando vos tengas 1 por X o sea 1 por cualquier número es lo mismo que X por 1 es X 1 no escribe el 1 porque el 1 le meto neutro pero siempre hay un 1 al lado de la X que no se escriba es otra cosa y una propiedad muy importante que conocen bien que es la distributiva para tener un número que vos vas a distribuir tiene que estar multiplicando acá encontré un error miren falta la A acá adelante yo no lo puedo modificar o sea ahora tengo que revisarlo y mandar que lo modifiquen acá falta la A A multiplica la suma y acá puse que la resta se multiplica por A entonces A por B a B A por C a C eso es la distributiva para que haya distributiva tiene que haber un número que multiplique que puede estar a la izquierda entonces la distributiva es a derecha o puede estar a la derecha y la distributiva es para la izquierda ¿por qué? porque la multiplicación es conmutativa así que si la A está acá que justo faltó se borró la A miren el ejemplo acá y listo 3 por 4 3 por 4 3 por 1 3 3 por 4 12 3 por 1 3 el resultado da 15 y acá si sumaba 5 más 1 4 más 1 5 por 3 15 eso para demostrarte queda lo mismo ahora ¿ustedes van a ir a aplicar la distributiva voluntariamente si fuera este el ejercicio? no hay chicos que lo hacen y yo digo que es porque vienen muy acostumbrados con la distributiva pero si vos me das este ejercicio yo hago lo de la izquierda ¿para qué voy a distribuir? va a ser lo más largo 3 por el paréntesis 3 por 5 15 fin del ejercicio la estamos repasando porque la distributiva la vamos a usar permanentemente pero con letras entonces con las letras vas a estar obligado a aplicar la distributiva no si yo tengo números ni me gasto en hacer la distributiva no hago lo más cortito lo más rápido si quiero hago la distributiva también está bien pero bueno profesor le pido 5 minutitos ¿podemos tomarnos 5 minutitos? si como no iba a decir justo además yo siempre me traigo una taza caliente porque mi garganta 4 horas diante y 4 horas sabés cómo está la garganta dejame que termine la división que es donde hago una pausa la división también es como la resta muy exquisita la división tener recién me lo preguntaron mira A dividido B en 2 puntitos es lo mismo que poner con fracción a esta altura en este nivel que estamos los 2 puntitos son incómodos y un poquito infantil te diría vamos siempre a priorizar más la fracción entonces tener la división es lo mismo pero bueno preferimos la división A es el dividendo la fracción B es el divisor y aclaro que B distinto es 0 armo una división porque B no es 0 a la división de A con B se la llama cociente divido tiene un cociente que es el resultado y si hay un resto sobra el resto si el resto llega a ser 0 decimos que la división es exacta y en ese caso decimos que A es divisible por B divisible no quiere decir que tenés que dividir sino que dio la división justo exacta que no sobra nada A es divisible por B o sea B divide A cuando decimos eso es porque la división es exacta y no hay resto para terminar con la división no es conmutativa no es lo mismo dividir tu edad con la mía que dividir mi edad con la tuya ¿está claro? pues yo soy más grande va a dar otro número no es conmutativa ahí tenés un ejemplo y tampoco es asociativa con la división y la resta hay que tener cuidado no podés poner paréntesis de donde vos querés o empezar de atrás porque se te ocurrió no, no tenés que respetar de izquierda a derecha las cuentas o hacer lo que dice el paréntesis si yo te doy el paréntesis acá es una cosa si te doy el paréntesis en estos dos es otro ejercicio nada que ver fíjate que uno termina en uno y otro en cuatro ¿cómo? primero se resuelven los paréntesis siempre siempre exacto y si no hay paréntesis ¿qué dije que hay que hacer? ¿de izquierda a derecha? si yo digo 100 dividido 50 dividido 20 ¿en qué orden lo resuelvo? de izquierda a derecha porque no hay paréntesis si no hay paréntesis justamente es de izquierda a derecha ¿listo? ¿quieren hacer una pausa? bueno ¿10 minutos? no es asociativa entonces ¿no? no es asociativa no es computativa esto lo tienen acá y después cuando hacemos un ejercicio integrador muy interesante te pone a prueba a ver si te acordás o no o porque te equivocás bueno tengo que son I10 hacemos I20 hasta I20 bueno gracias alguien tendrá que ir al baño otro busco un té un mate yo voy a buscar agua caliente para mi garganta gracias ¿ve?